Buenos días y un saludo a todos los amigos y seguidores del blog. Bueno, estos dos vídeos que vamos a grabar hoy, ya los grabamos el día 18 y lo grabamos en exteriores. Pero claro, como ya les he dicho muchas veces, exteriores tienen muchos problemas y en este caso hubo problemas. Y no hemos podido ofrecerle esos vídeos que ya están grabados y que hoy los estoy repitiendo, pero ya en interior. Lo sentimos, pero podían haberlos visto ustedes ya desde prácticamente el lunes por el día 18 por la noche. Pues, bueno, pues hoy voy a hablarles en primer lugar una vez más sobre cerebro-mente. Mire, creo que hemos de empezar a pensar seriamente que no podemos hablar del cerebro como si el cerebro fuera un órgano que está aislado. Claro, podemos hablar, sí, podemos hablar del cerebro como un órgano en sí mismo. Pero, ojo, si hablamos del cerebro de esa manera, hemos de tener muy en cuenta de lo que estamos hablando. Hemos de tener muy en cuenta que lo que veamos o lo que vean aquellos que se dedican, por ejemplo, a través de la imagen, A ver, el cerebro sí es el aspecto más fisicalista, más físico del cerebro. Pero el cerebro, el cerebro, amigos, es un órgano relacional, es un órgano genético, es un órgano histórico, es un órgano psíquico, es un órgano social, cultural. ¿Por qué? Bueno, pues, mire, un niño, cuando nace, su estructura, o sea, la persona del niño, la estructura personal del niño, lo que podemos llamar la organización personal de un niño, tiende por propia naturaleza a la relación, a la relación. Su cerebro, entendido en el sentido puramente físico, es un órgano que se nutre, por así decirlo, la actividad del cerebro, entra en funcionamiento a partir de la relación. Como digamos, el motor de un coche entra en funcionamiento, pues cuando encendemos, le damos al encendido y el coche empieza a circular. Mientras tanto, es un motor que está ahí, vamos a llamarle, está muerto, no tiene vida. Bueno, entonces, hemos de darnos cuenta que el cerebro es un órgano relacional y que desde el primer momento de la vida tiende a esa relación. Ahora bien, ¿qué tipo de relación? Una relación buena. Podemos decir, estudiando el problema de la mente-cerebro de teza óptica, que el hombre es un ser bueno. Al principio es un ser bueno. Vamos a tener quizá que darle a Rousseau, en cierto modo, la razón. ¿Por qué? Porque el niño tiende hacia una relación buena. Hacia una relación con un objeto bueno. Bueno, ayer estaba yo con una señora y la verdad es que me hablaba de cuando ella deseaba tener hijos. Ella tiene dos hijos ahora. Y la verdad es que esta mujer, que es una mujer joven, muy joven todavía, ponía en el deseo de tener un hijo tal cantidad de ilusión que creaba ya en su mente, antes incluso de dar a luz, un tipo de ser en esa relación. Por decirlo de alguna forma, fíjense ustedes, hasta podemos decir que esta mujer ya estaba creando un tipo de cerebro en esa especie de génesis mental de ese niño, de esa niña, la primera fue una niña, luego tuvo un niño, que tuvo. Pero la pasión, el deseo, la alegría, la ilusión, la convicción, era desbordante en esta mujer. Y por tanto, claro, ¿eso qué ha dado como resultado? Pues unos niños, una relación maravillosa entre ellos, entre sus madres y sus hijos, y unos niños que funcionan muy bien, porque se han visto realmente muy deseados y muy queridos desde el primer momento. Ahora bien, este tipo de relación objetal, recuerden ustedes que en psicoanálisis hay toda una teoría de las relaciones objetales, que Freud inició, pero que no desarrolló mucho y que se ha desarrollado después. Pues bueno, pues esta mujer estableció una relación maravillosa con sus hijos, en su propio deseo, cuando los estaba gestando y después del nacimiento. Esto ha hecho que sus hijos sean niños muy alegres, muy contentos, muy felices, con una relación maravillosa con ella. Entonces, esto, este tipo de relación, ha incidido en el tipo de cerebro que se ha creado desde el primer momento. ¿Por qué? Porque como ya les dije, o ya les he ido diciendo, el cerebro se moldea, se inscriben dentro del cerebro, digamos, los aspectos relacionales. Los aspectos psíquicos moldean, por así decirlo, debido a la plasticidad del cerebro, moldean, son moldeados, o sea, moldean, esos aspectos son moldeados por los aspectos ambientales, por los aspectos epigenéticos, por los aspectos ambientales, etcétera, etcétera. Bueno, y fíjese una cosa, si resulta que esa madre, en vez de ser una madre que ha deseado de una forma, con una alegría inmensa, tener esos hijos, si hubiera sido una madre que ha tenido hijos, por muchas circunstancias, sin deseo, o con muy poco deseo, o con muy a desgana, por muy diversos factores que pueden suceder, ¿qué pasaría? ¿Sería el cerebro lo mismo? No. No, porque todos estos factores ambientales, digamos, epigenéticos, van a moldear el cerebro de una forma diferente. Mire, por ejemplo, un trocito de sesión de ahora mismo, vamos, un señor hace un viaje, un viaje, una excursión, y este señor tiene un mapa, y dicen que, y tienen un esquema de cuál va a ser su excursión, hay un sendero, hay un GR, y ellos van a ir por ese sendero hasta un sitio, unos 7 kilómetros. Llegan a ese lugar, y en ese lugar hay un descanso, etcétera, pero resulta que cuando ellos estaban allí descansando, llega un grupo de gente joven, y dice, pero hombre, tal, ¿qué haces aquí, tal, cual? ¿Qué pasa? Que ya estáis cansados, pero si ahora queda un trozo que es maravilloso, que es hasta el nacimiento del río, porque iban por la orilla del río, hasta el nacimiento del río, venga, hombre, animaros y venir a hacerlo. Entonces, ellos se animan, esta pareja ya es mucho mayor que esos jóvenes, y sube. Pero, claro, este señor, que es una estructura, el señor, una estructura muy más obsesiva, que todo necesita programarlo, esquematizarlo y organizarlo mucho en su mente, y luego realizarlo tal como lo ha programado y lo ha esquematizado, hace ese segundo trayecto. Pero, en la medida en que va haciendo ese trayecto, como eso no estaba dentro de su deseo, entonces, se va poniendo cabreado, se va malhumorando, se va cabreando, y sí, llegan al final, pero llegan agotados, él llega agotados, y con muy mal humor. Cuando bajan hacia abajo, ya cuando llegan a su coche, tiene una discusión acalorada con su mujer, porque ella también le ha presionado, le ha sacado fuera de sus casillas, que eso es lo que ocurre con las estructuras obsesivas. Que cuando la realidad es una realidad que desprograma la estructura, la organización que esa persona ha programado, esa descompensación hace que la persona se convierta en un montón de síntomas. Cabreo, cansancio, mal humor, discusión, descontento consigo mismo, rabia, impotencia, etc. Un montón de síntomas. Pero, fíjese, como esta persona, este señor, que ya mayor, había, ha tenido una experiencia en su vida, ha tenido un tipo de relación, que ha hecho que su cerebro, físicamente, influido por los factores externos, este señor, la verdad es que tuvo mala suerte en su relación con sus padres, porque eran personas con una patología importante, los dos, y él tuvo que, ante ese desconcierto entre el deseo y la realidad, tuvo que crear una estructura obsesiva para, de alguna forma, librarse de la angustia que le producía una realidad que le producía desconcierto. Y esto hizo que tuviera una estructura muy obsesiva, o que tenga una estructura muy obsesiva. Entonces, este señor, debido a todos estos acontecimientos, ha creado un tipo de cerebro. Un tipo de cerebro. Un tipo de cerebro. El otro día, en el vídeo que grabamos, si no le hemos pedido, yo hablaba de un libro, que ya les he hablado, y que quiero que, por lo menos aquellos que se dediquen a la psicología y al psicoanálisis, puedan realmente comprar este libro, este libro que les pongo delante de la cámara, que se llama A cada cual su cerebro, plasticidad neuronal e inconsciente, escrito por dos señores suizos, un señor, François Ansermel, profesor de psiquiatría, y Pierre Magistretti, un neurobiólogo. Bueno, pues este libro, que es una maravilla desde mi punto de vista, nos habla justamente de esto, de esa capacidad, de esa plástica que el cerebro tiene de poder ser moldeado por los factores epigenéticos, y por eso no hay dos cerebros iguales. Por eso ellos titulan su obra A cada cual su cerebro. A cada cual su cerebro. De manera que ya no podemos hablar del cerebro como si fuera algo que no ha sido tocado, que no ha sido, por así decirlo, erosionado, como la lluvia que erosiona una montaña. No, sino que ya ha sido realmente, debido a esa plasticidad, ha sido modificado, ha sido moldeado. Bien, imaginemos, imaginemos dos relaciones, esta relación que le hablaba de esta madre, y una relación de una madre que, como les decía, que no ha podido tener ese deseo que tiene esta madre de la que le está hablando. ¿Qué pasará? Que el niño, en su relación, en su, en esa capacidad relacional que tiene su cerebro, que tiene su cerebro, va a ir, va a ir, tiende a ir a ese objeto, pero ¿qué encuentra? Pues no encuentra un objeto bueno. ¿Qué hace entonces? Que su, esa, esa libido, como diría Freud, esa capacidad de vinculación que tiene el ser humano, que tiende hacia el objeto, se repliega sobre sí misma, se repliega sobre sí misma, deja de ir hacia el objeto, y entonces, en la segunda hipótesis pulsional, la segunda teoría pulsional, Freud explica esto muy bien, es como que él dice que la, que esa energía que debería investir al objeto, no inviste al objeto, sino que inviste al yo, y entonces puede producir trastornos muy graves, ¿por qué? Porque en la mente de esa persona se produce una escisión muy grande, una escisión en el yo y una escisión en el objeto, y su mente es una mente muy omnipotente, que tiende al delirio, ¿por qué? Porque en la relación con el objeto real no ha podido, no ha podido realmente, digamos, desarrollar su pensamiento, el pensamiento normal, el pensamiento sano, y por tanto, al no poder desarrollar el pensamiento y tantas otras cosas, ha entrado en un mundo donde él crea una serie de objetos que pueden ser, y de hecho, muchas veces son objetos de su delirio, los objetos de su delirio. Bien, entonces, ya tenemos aquí dos posibilidades, relación buena, relación mala, cerebro que se estructura y se organiza y se plastifica, se moldea de una forma, o cerebro que se moldea de otra. Imagínense ustedes un niño recién nacido, que es cogido después de parir su madre, y llevado a una habitación donde no hay nadie, una habitación aislada, silenciosa, insonorizada, y a esa habitación solo va a ver a ese niño una enfermera, cada X horas, a darle un biberón. Bueno, la enfermera, imagínense ustedes que trata al niño de una forma mecánica, le da el biberón, el niño se lo toma, pero no le dice nada, no le habla, no lo abraza, no lo toma, no lo acaricia, no le habla con ternura, no le ofrece ningún amor, es como un robot. ¿Qué pasaría con ese niño? ¿Qué pasaría en el cerebro de ese niño? Mire, lo que pasaría, podemos adivinarlo, y es que, al no tener el objeto que su personalidad desea, entraría rápidamente en una angustia, en una desesperación, en una ansiedad terrible, que haría que su cerebro se descompensara, digamos, que no funcionara bien, que no funcionara bien, que funcionara y se adaptara a una situación enfermiza, patológica, pero esa adaptación es una mala adaptación, es una adaptación que va a producir una inscripción dentro del cerebro, en su funcionamiento, podemos decir, por ejemplo, neurotransmisor, o eléctrico, o en todas las sinásis, va a producir una alteración, y esa alteración va a producir un tipo de ser humano, y nos va a dar todo, como resultado de todo esto, un determinado cerebro. No va a ser un cerebro sano, no va a ser un cerebro sano. Ahora, fíjense, esto nos plantea un problema realmente antropológico muy complicado. ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? ¿Que al inicio de la vida somos simplemente un cerebro que se pone en contacto con el mundo, así como, no sé, como una cosa mecánica que entra en contacto con una realidad externa? Pues no, no es así. Y esto, yo le pido a los neurólogos que investigan, que lo tengan muy en cuenta para hacer sus investigaciones, porque si no, es posible que esta separación que ellos hacen, esta escisión, le lleve a errores muy garrafales y muy grandes. Entonces, ¿qué quiero decir? Que el ser humano, cuando nace, ya es como si dijéramos un anhelo, es un deseo, es un alma. No es un cerebro así, que tiene un funcionamiento físico, a no ser, a no ser, que modifiquemos el concepto que tenemos de lo biológico, que seguramente tenemos que modificarlo, y ya, para darle un contenido mucho mayor. Es decir, el contenido, digamos, biológico o neurológico, implica, lleva en su contenido, ya, todo esto. O sea, que la vida, el concepto de vida, no es lo mismo que el concepto de funcionamiento cerebral. El concepto de vida, y el concepto de vida humana, es mucho mayor, que el concepto del funcionamiento bioquímico cerebral. Por tanto, una de dos, o admitimos que en el ser humano hay algo que forma parte de lo genético, que forma parte de la historia, que forma parte de esa especie de historia que el cerebro ya lleva inscrita, porque se le ha transmitido genéticamente, o admitimos todo eso, o admitimos que el cerebro lleva, tiene, la vida tiene, la vida humana tiene, en su contenido, una especie de alma, de alma. ¿Por qué? Porque fíjense, cuando esta madre primera se pone en relación con su hija, primero fue una hija, ella tiene un montón de deseo, ella quiere, ya ese niño le apasiona, lo abraza, me hablaba cuando ella le daba, le daba el pecho y el biberón, cómo, con qué cariño lo hacía, con qué ternura lo hacía, lo hacía entusiasmada, veía la carita de su niña y se quedaba extasiada, y la niña igual con ella. Esto, esto, conectaba con el alma de ese niño. Con el alma, es decir, con la vida en un sentido cerebral, y en un sentido psíquico, y en un sentido incluso, si ustedes quieren, espiritual. Y esto, ha hecho, que esa niña, esté muy sana. El otro niño, de una madre, que no tiene deseo, que por las razones que sea, que por desgracia, ocurre muchas veces, la madre no puede tener ese deseo, no lo tiene, ¿qué ocurre? Que se crea, una relación, basada, en la frustración, en la desesperación, en la soledad, en la tristeza, en la impotencia, en la culpa, en el odio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, si el cerebro fuera una máquina, por así decirlo, perfecta, que graba lo que hay fuera, graba lo que hay fuera, lo que graba en un sentido, puramente, puramente neurotransmisor, pero no, el cerebro, el cerebro graba, la vida, la emoción, la relación, graba la representación, y el afecto ligado, a esa representación, y el cerebro, desde el primer momento, todo eso que va grabando, todo eso que va grabando, podemos decir que hay una parte, que queda, hay inconsciente, y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando algunos hablan, en libros que están apareciendo ahora, hablan del cerebro, y hablan del cerebro inconsciente, aquí debemos hacer una aclaración, es verdad, que el cerebro, puede, graba muchas cosas, y unas, las graba de una forma, mucho más inconsciente, que otras, a eso podemos llamarle inconsciente, ¿eh? Podríamos llamarle, que es un inconsciente, primario, pero luego, hay un inconsciente, el inconsciente freudiano, es, Freud lo, lo conceptualiza, en el sentido, de que, hay una parte del ser humano, que Freud llamaba el super yo, que, que puede, puede reprimir, las emociones pulsionales, y llevarlas al inconsciente, pongo un ejemplo, una persona, tiene fantasías sexuales, sádicas, masoquistas, muy exageradas, cosa que es bastante frecuente, en los seres humanos, ¿eh? ¿no creen ustedes, que esto es cosa de cuatro locos? No, no, hombre, no, lo que pasa, es que con esto, podemos hacer muchas cosas, podemos hacer, ¡pam!, o podemos hacer, unas piedras, para, tirarse la norma, bueno, pues eso, eso, que el cerebro, eso, puede ser, no aceptable, para la parte, super yo, la parte donde está, la moral, la parte donde está, digamos, la parte moral, de la persona, y reprimir eso, y llevarlo al inconsciente, este sería, el inconsciente, en el sentido, en que, se utiliza más, dentro del psicoanálisis, ese, o sea, por eso, Freud habla, de que, el ser civilizado, el ser civilizado, es un ser, peligroso, ¿por qué? porque ha reprimido, un montón de cosas, que están ahí, y ojo con eso, porque lo que ha reprimido, tela marinera, lo que ha reprimido, son, son espadas, y bombas, y, y, yo que sé, y muchas cosas, y, sexo salvaje, y, muchas cosas más, y muchas cosas más, entonces, eso, puede salir, en determinado momento, y producir una, una catombe, en una persona, en una persona, en un momento, puede, puede todo eso salir, como una bomba, y matar a otra, o hacer una barbaridad, ¿no? Eso nos puede pasar, a cualquiera, porque todos tenemos, un cerebro, que si no lo vemos, yo siempre pongo el ejemplo, que es como un agricultor, que está labrando la tierra, y si nosotros movemos, la tierra, que sería el inconsciente, la movemos, una y otra vez, y vemos lo que hay ahí, aunque luego, otra vez la tierra, quede ahí, quede ahí en su sitio, pero sabemos lo que hay ahí, y ya, eso lo podemos, digamos, poner a nuestro servicio, pero cuando eso está ahí, no se conoce, pues, la historia, individual y colectiva, está llena de ejemplos, pero vamos, ejemplos, a montones, diariamente, de cada día, de cada minuto, de que ese inconsciente, puede llevar, a muchas naciones, muchas guerras, han sido así, porque un señor, le dice al otro, oye, que yo, quiero tus territorios, y te voy a invadir, y el otro, al que le dicen eso, se cabrea, como un, como un cosaco, y dice, tú me vas a invadir a mí, o yo te voy a comer a ti, y no, no piensa, no, 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 su inconsciente, ha salido como una bestia, y no le ha dejado tranquilo, y decir, vamos a ver, este tío me ha amenazado, dice que va a invadir, a ver qué puedo yo hacer, y muchas veces, prevalece mucho más, el odio, la pasión, lo inconsciente, que, que realmente, la razón, y, el análisis de las cosas, mire, el siglo XVIII, fue el siglo de la razón, y todo el mundo, los intelectuales del XVIII, pensaban, que con ese instrumento, la razón, este mundo, podía ser muy bueno, y de hecho, llevaba razón en muchas cosas, pero luego vino, luego vino el XIX, y el XIX, entre los cuales, se incluye a Freud, fue el siglo de lo, digamos, de lo primitivo, de lo, de lo pasional, de lo arcaico, y los autores, los poetas, los escritores, eran, fundamentalmente, eran este tipo de, ponían de manifiesto esto, lo contrario que en el XVIII, es como, los dos polos, el polo pasional, y el polo racional, y hay, unas veces, unos se, van por el camino de lo pasional, y otros por el camino de lo racional, y claro, aquí, el problema, no está en tomar un camino u otro, el problema está siempre, en producir un equilibrio, un equilibrio, mire, una anécdota, hace, unos días, bueno, el otro día, esta semana, le regalé a mi nieto, Joan, que se llama como yo, un libro, y le puse, una dedicatoria, le puse, le puse, Joan, si quieres ser feliz, en este mundo, en la medida, en que este mundo, dejas ser felices, coma, ten en cuenta tres cosas, y le puse, tienes que tener en cuenta tres cosas, el conocimiento, el equilibrio, y la sensatez, y le dije, el conocimiento, es, el conocimiento, quiere decir, que tienes que distinguir bien, siempre sujeto y objeto, el equilibrio, que tienes que ver, qué conflictos hay en tu interior, y solucionarlos, para que no te hagan la puñeta continuamente, y la sensatez, para, tener, mucha comprensión, mucha más comprensión, que juicios, que prejuicios, no actuar, por prejuicios, sino por comprensión, de las cosas, esto es lo que le puse, en esa dedicatoria, eh, bueno, a lo mejor ahora, no le dice nada, pero que, quien sabe, si esa dedicatoria, dentro de 20 años, en la ley, dice, coño, lo que me puso aquí, mi abu, como él me dice, esto merece la pena, pensarlo un poco, y a lo mejor, le ayuda en algo, bueno, pues entonces, señores, eh, bueno, pues, eh, qué cosas, entonces, tenemos que tener en cuenta, a partir de ahora, que no podemos olvidar nunca, a la hora de hablar, del cerebro, y de la mente, primera, el cerebro es relacionado, segunda, el cerebro, tiende a buscar, a la búsqueda de un objeto bueno, y ahí donde yo decía, que le deberíamos quizá, dar la razón a Rousseau, no tiende, a una realidad mala, el ser humano, en su esencia primitiva, y primera, es bueno, busca, desesperadamente, un objeto bueno, y las patologías más graves, que vemos en la clínica, se debe, a que las primeras relaciones, las primeras, frustraron, esa necesidad, terrible, tremenda, profunda, que hay en el ser humano, y en vez de encontrar, un objeto bueno, una realidad buena, encontró un objeto, porque claro, no olvidemos que el cerebro, es representacional, como se, desde el principio, como se representa al cerebro, la realidad, si es mala, porque el cerebro, cuando hablo de representación, me refiero, una representación, una imagen, pero también hablo, de los afectos, que van unidos, a esa imagen, que pueden ser, afectos maravillosos, o afectos terribles, es decir, un niño, y permítanme ustedes que lo diga, puede tener ganas, de comerse a su madre, a besos, sí, es verdad, pero también le puedo decir, otra cosa, que es terrible, un niño puede tener ganas, de estrangular a su madre, esto, algunas mujeres que me ayudan dirán, este señor, no, hombre no, señoras, que yo estoy hablando, estamos hablando, aquí hacemos, un análisis, aquí ustedes no se deben sentir enjuiciadas, porque estoy hablando de mujeres buenas, que han tenido suerte en su vida, y de mujeres, que a lo mejor, por muchas razones, no han tenido suerte, y no pueden, dar eso a sus hijos, y esto no quiere decir, que las mujeres sean malas, no, entre las mujeres, en este sentido, existen mujeres maravillosas, porque como digo, posiblemente, ellas también, suerte, y otras que no han tenido esa suerte, pero entonces, tengamos en cuenta, esas dos cosas, que el cerebro es representacional, y en esa representación, que el cerebro se hace de la realidad, a esa representación, de las que tiene imágenes, van unidos los afectos, buenos o malos, luego, el cerebro es bioquímico, y mental al mismo tiempo, es inconsciente, y consciente desde el principio, tiene plasticidad, produce huellas, a partir de las experiencias, con el objeto, es representacional, en este sentido, que les acabo de decir, produce a partir de su relación, con el objeto, salud, o patología, y puede ser una patología leve, o una patología muy grave, lo que les he dicho, el ser humano, en su inicio, en su naturaleza inicial, es bueno, ahora bien, en que a lo mejor, hay que hablar con Rousseau, y decirle, bueno, sería un diálogo, muy interesante con Rousseau, hablar con Rousseau, y esto, no digo que él lo ignorara, pero, el ser humano, cuando nace, en su relación con el mundo, primera relación, es una relación, que tiene luego, que ir evolucionando, que tiene que ir desarrollándose, que hay muchas etapas, dentro de esa relación, y por tanto, no es que decir, el ser humano, el ser humano, nace buscando una relación buena, pero luego, si en las diferentes etapas, que pasa, esas relaciones, ese mundo que encuentra, no es un mundo, que le ayuda a progresar, que le ayude, a centrarse, a equilibrarse, a ser un ser, mentalmente, con buenos afectos, con buenas ideas, evidentemente, puede convertirse, en un ser malo, puede convertirse, en una bestia, pero, esto, es porque también, ese mundo de fuera, ese mundo que va encontrando, en su camino, en su recorrido, no le va, no le hace ningún bien, no le ayuda en nada, a crear, un desarrollo, armónico, equilibrado, y bueno, por esto, siempre, hago, un hincapié, en que no podemos, en la clínica, olvidarnos, nunca, de lo social, y de lo cultural, como, una psicología, una clínica, un psicoanálisis, que se olvida, de lo social, está, realmente, como si dijéramos, quitándole la mesa, si tiene tres patas, quitándole una, o dos patas, y está haciendo, está produciendo, una teoría, desequilibrada, desequilibrada, entonces, tenemos que tener en cuenta, siempre, que, lo social, y lo cultural, puede también, no es que puede, influye decisivamente, en nosotros, para crear, seres buenos, o seres malos, y por tanto, el cambio social, económico, político, cultural, religioso, jurídico, educacional, tiene que ser, claro y rotundo, para que eso, influya en nosotros, y produzca, seres, que, estén, de acuerdo, culturalmente, con la esencia, primitiva, que somos nosotros, esto que les he dicho antes, el cerebro además, es genético, evolutivo, histórico, psíquico, cultural y social, es herencia genética, y herencia cultural, es genética, y epigenética, hemos de tener claro, el concepto de modelación, el concepto de huellas psíquicas, que va dejando la experiencia, en cada cerebro, y por eso, cada cerebro, es un cerebro diferente, podía contarle, un millón de ejemplos, clínicos, que avalan, esto que le estoy diciendo, mire, un ejemplo muy sencillo, mire, una paciente, una señora, llega todos los, toda la semana, a su sesión, un cuarto de hora, después, de la hora, que hemos convenido, ella y yo, esto, a lo mejor, un psicólogo, que, que no tiene, que tiene muy poca idea, de lo que es la clínica, no le da importancia, pero para mí, es fundamental, ¿por qué? porque ese síntoma, si yo sigo el recorrido, de ese síntoma, como lo he seguido, voy a, voy a, voy a, tener, a partir de ese recorrido, un conocimiento, muy profundo, de la historia, de esta persona, ¿por qué llega, en vez de llegar a las siete, llega a las siete y cuarto? ¿por qué? Pues mire, cuando ella llega a las siete y cuarto, ella, es la que, por así decirlo, establece el orden de las cosas, establece la ley, la ley es ella, ella es la ley, no es la ley, que hemos, concretado, que hemos convenido, ella y yo, no, 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 es su ley, y esa ley, que ella, ha interiorizado dentro de ella, la ha interiorizado, no voy a entrar aquí, en todo lo que hay detrás, porque si no estaríamos aquí, la ha interiorizado, así, por un montón de motivos históricos, que tienen que ver, con todo lo que le he hablado, por tanto, fíjese, un síntoma, que parece una tontería, a lo mejor, alguien, un paciente, le llega siempre, diez minutos, es que mire usted, el autobús, el no sé qué, no, 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 y no, eso, puede valer, en algunos casos, que una vez, o dos, pues uno tenga algún problema, y llegue tarde, sí, eso puede pasar, la realidad externa, también está ahí, tiene valor en sí misma, no tenemos que quitarle valor, a la realidad externa, y muchas veces tiene, un efecto, que nosotros, podemos ver en la consulta, la realidad externa, no es que somos seres, que estamos ahí, siempre, con la realidad interior, no, nosotros tenemos en cuenta, la realidad exterior, muy en cuenta, en todo su funcionamiento, en toda su organización, en todos los aspectos de ella, eh, pero, como les digo, si no sabemos recorrer la historia de un síntoma, y no sabemos darle importancia a los síntomas, no vamos a descubrir nunca, qué es esa persona, qué es esa persona, mire, he escrito aquí una frase, a ver dónde está, la tengo, que me parecía, después de escribirla, digo yo, digo, somos seres distintos, no sólo genéticamente, genéticamente, sino, tran, experiencialmente distintos, tran, tran, experiencialmente distintos, es decir, que la experiencia, nos moldea, y nos hace diferentes, bueno, pues nada más, espero que esto, espero que esto, a todas aquellas personas, que nos dedicamos a la psicología, sean psicoanalistas, psicólogos en general, psiquiatras en general, y a los neurólogos, a los que estudian, digamos, la parte más física del cerebro, espero que podamos unirnos, para producir, una teoría, que tenga en cuenta, todos los aspectos, del estudio del cerebro, desde tantos y tantos ángulos, y podamos crear una teoría, global, holística, que dé cuenta, de la realidad total, de lo que es, el ser humano. Buenos días, gracias, y hasta pronto.